¡Holy shit! Ya encuentran al morro ¡PIRGA! ¡No mames! ¡Su madre! ¡No mames! ¡No! Los va a mandar a otra parte ¡A la bestia! Entonces si era para quebrárselo y... ¡Uy! ¡Para recuperar sus poderes! ¡No! ¡No! Ella también va a ser candidata Pero bueno protegerlos ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No me ha acabado el papel! ¡Está poniendo intento la caja! ¡No! 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 ¡No!